Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén. De nada, Mijail, de nada, de nada. ¿A qué hora te levantas tradicionalmente? Bueno, yo soy ordeñador de vaca, yo me levanto bastante temprano, yo me despierto por ahí cinco y media. Ah, cinco treinta. Estoy obligando a ir a hacer ejercicio, si no lo hago por la mañana, Luisito, antes de salir a la calle, no lo hago. Claro, claro. ¿Por qué hay personas que hacen ejercicio cuando llegan al final de la jornada, en la noche? Yo antes los compraba, hechos, ahora me tengo que hacerlo, pero ya no me da más. Claro, claro, con el aerógrafo, que te tatúen ahí los abdominales. Exacto, exacto. Pero en la mañana sí es mucho mejor. Es mejor, porque además te da un poquito ahí como de energía para el resto del día. Por ahí como a la una, cuando te levantas a las cinco y media, a la una de la tarde crees que son las nueve de la noche. Es verdad, es cierto, eso me pasa a mí. Ahora, ¿qué tipo de rutina haces? No, voy con un profesor que me dice lo que tengo que hacer, sino no hago nada, sinceramente. ¿Cuál es el ejercicio que más te cuesta? Todos. Levantarme. Pero los steps abdominales. Los abominables. A mí qué más me cuesta es hacer el Cristo. El Cristo es el que más me cuesta a mí. ¿Cuál? Es que cuando las dos argollas te tienes que, te agarras y levantas tu cuerpo. No, pero tú haces esa vaina. Este tipo hace el Cristo. No, eso es imposible, imposible hacer el Cristo. Yo ni siquiera podía, recuerdo, en los parques estás, donde tú te agarras de uno y te vas pasando para el otro y para el otro y para el otro. Y yo cuando, ahora que tengo dos niños, voy para el parque y veo muchachitos que tienen como seis años, que lo hacen con una facilidad. Y yo digo, demonios, qué rabia me da. Nunca puedo hacer esas cosas. A ver, de que el niño te diga, dale papi, te toca a ti. No, tranquilo, que hoy no me siento bien. Y además, oye, el tema de la competencia. Nunca cesa la competencia. Y con esto me refiero a que cuando uno era niño, uno sentía, oye, pero mira qué ágil mi amiguito. Mira cómo las muchachas ven a mi amiguito. Yo no puedo hacer este tipo de cosas. ¿Quién corre más rápido? Estaba el otro que corría más rápido. Y ahora que uno está mayor, entonces ahora la competencia es con los padres de los niños. Papá, mira cómo el papá Danielito lo hace. Y yo tampoco puedo hacerlo. Claro, yo voy a ir pensando que no se le ocurrió. Bueno, Mijail es un actor altamente conocido en el mundo del teatro, de las telenovelas. Oye, me puse a dar vueltas en la cantidad de telenovelas que has participado. Qué barbaridad. Sí, ahí un poco de cosas. Es que, bueno, yo empecé muy jovencito. Mi papá era actor, ya falleció. Y empecé muy joven en Cuba. Y cuando tenía 29, 30 años me fui a Colombia a hacer una novela por seis meses y me tardé 12 años. ¡Guau! El derecho de nacer. Sí, hermano. Entonces, ahí se me fue enlazando un trabajo con otro, gracias a Dios. Sí. Agradezco muchísimo. Para mí Colombia es mi segunda patria. Es un lugar que me dio la oportunidad. Incluso yo creo que, siempre lo digo, que soy mejor actor desde que viví ahí. Oye, además que el asiento lo perdiste por completo. No, y... El colombiano. El colombiano. Es que... El colombiano. El colombiano. El cubano. Es que... Es que... Es que... Toca hablar como venga el Che, que es Luisito. No, hijo. El asiento cubano es muy poderoso. O sea, digo yo... Todos los cubanos somos bilingües, tú sabes, ¿no? ¿Cómo es eso? Hablamos español y... El otro no lo puede decir, pero... Claro, claro, claro. Y en usted el espacio en blanco. Yo lo hice. Mira, ahora tu nombre. Hay una anécdota con tu nombre que estamos conversando ahora que es fantástica porque yo le pregunto a Mijail, ¿Mulkay es tu apellido? Le pregunté yo para no pronunciarlo mal. Al aire, ¿no? Y tú me respondiste. No, no, no. Es el segundo nombre. Ajá. Es el middle name. Viene mi padre. Mi padre se llama Iván Mulkay. Mi apellido es Bordón. Y el problema con eso fue, imagínate, mi nombre es ruso. El apellido es árabe. Yo pertenezco a ese síndrome ruso que hubo en Cuba de los años... Todos los que somos modelos 70, estamos permeados de eso. Olga, Igor, Vladimir, Mijail, Sergio, Serguéi. Entonces, pues nada, yo cuando llegué a este país... Lenín. ¿Tienen algún Lenín? Lenín tiene que ver. También. Yo tengo un gran amigo que se llama Lenín. Yo tengo dos amigos así como más oscuritos de piel y se llaman Lenín. Imagínate, qué cómico es. Entonces, tienes el primer nombre que hace, que tiene una apología al tema ruso. Claro, el segundo árabe, porque viene mi abuelo paterno, era de Islas Canarias, y mi bisabuelo como medio marroquí, por ahí, esa historia. Entonces, cuando llegué a este país, imagínate, con la paranoia que hay, yo venía de Colombia y dice, nombre ruso, cubano, con nombre ruso, apellido árabe, y viene de Colombia y dice, pero tú quieres entrar en este país. ¿Cómo tú pretendes hacer eso yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Cuántas veces te han mandado para el cuartico en inmigración? Ya no lo hacen, pero dos o tres veces, sí. ¿Dos o tres veces? No, vale, pero un afortunado. Sabes que yo durante... Mire, yo pasé por lo menos... A ver, déjame calcular. No menos de seis años yendo a cuartico cada vez que yo venía a este país. No te lo puedo creer. Por lo menos seis años. Resulta que... Es que tú eres muy irreverente, Luis. Yo seguro que lo que tú dices... ¿Pero por qué? Por tu comedia. Exacto, hermano. Exacto. A nadie le decimos, pero a ti te lo vamos a decir, es por tu comedia. Because of your comedy. Exacto. Mira, había una persona que estaban buscando que tenía algún tipo de rajoseña, como fuera parecido a mí. Ellos nunca te dicen porque no está permitido que lo digan, que compartan esa información. Entonces, que es lo peor además. Porque uno llega acá y dice, ok, perfecto, ¿por qué voy a pasar a segunda revisión en el cuartico? No podemos decirle, espagata. Y así estuve yo seis años en ese plan. Seis años donde... ¿En todos los viajes? Claro, yo decía, pero por lo menos bauticen este salón como el salón Don Luis Chatén. Ya cuando entrabas te cantaban, el cuartico está igualito. Otórguenme ese beneficio. Y de pronto, yo no sé si es que atraparon al sujeto o qué fue lo que pasó, pero ya no me paran más. Ya no me detienen más. Ah, bueno. O te ven ya inofensivo, Luis. Tienes que revisar la rutina del estándar. A lo mejor te está faltando algo. Estoy más suave, estoy mucho más suave. Ay, he perdido ese savoir-faire. Mira, bueno, bien, es mi invitado de hoy, mi co-host invitado, Mijael Mulcahy. Ustedes sintonizan 107.1 FM. Esto se llama Éxitos y el programa es Arriba Miami. Son las 9.16, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido por la señal de Éxitos 107.1 FM y todas las aplicaciones y todas las formas digitales en Spotify. Nos están escuchando también retransmitidos en Spotify, en SoundCloud, en TuneIn Radio. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube, en mi canal de Facebook. Estamos absolutamente en todos lados. Transmitiendo en vivo a través de la señal del live stream de Instagram. Mi cuenta en Instagram. Mi mamá nos está viendo en este instante. Bendición, madre mía. Bendición, mamá. Para el que lo dude. Tiene madre, tiene madre. Tengo madre, tengo madre. No me echan la culpa a mí. Échésela a mi madre. Bueno, mi co-host invitado de hoy es el gran actor Mijael Mulcahy. Ya vamos a seguir conversando con él, pero antes les quiero hablar de Nutriyermo para las personas que están pendientes este año. Todavía estamos comenzando el año, por el amor de Dios. Apenas estamos en el mes de febrero. Por mejorar su calidad física, su aspecto físico, pero especialmente como ustedes se sientan por dentro. Agilidad mental, la alegría de poder iniciar cualquier proyecto. Eso tiene mucho que ver con la forma en que se alimentan. Por eso les recomiendo Nutriyermo. Acá en la ciudad de Miami, ellos están ubicados en el Doral. El número telefónico al cual pueden sacar ventaja utilizando mi apellido es 786-569-1396. Mi apellido es Chaten. Ustedes dan el nombre, código Chaten, y por ahí van a recibir un importantísimo descuento. ¡Llamen ya a Nutriyermo! Comer saludable no tiene que ser aburrido. Disfruta una vida sana y feliz con Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el Dr. Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana. Contáctanos al 786-569-1399. Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nuestra vocación es verte feliz. Arroba Nutriyermo. Parece que Nutriyermo fuera una bebida energética, pero no lo es. Lo que pasa es que están tomando café. Bien, continuamos con más de Arriba Miami. Mi invitado hoy es Mijael Mulcahy. Ya vamos a conversar con él. Quiero saludar a las personas que nos están escribiendo desde temprano en la señal del live stream. En, ¿cómo se llama esta cosa? Instagram. Bueno, mi llamada ya la saludé. Saludos. Hermano, dice por acá, Miki Morales. Un abrazo para ti también. Marían, besos. Marían, ¿cómo estás? Bendiciones desde Venezuela. Un abrazo a todos en Venezuela. A mí me salvó la vida Nutriyermo. Dicen por acá, qué bueno. Porque es un tema de salud. Especialmente de salud. Un abrazo. Nutriyermo. Bárbara, dice saludos. Desde Fort Lauderdale. Tú sabes que una de las cosas que yo siempre digo, y lo repito, cada vez que me aparece la palabra, este lugar, Fort Lauderdale, que tiene que ser incluido en la lista, entiendo que hacen 10 preguntas cuando la gente va a adquirir la ciudadanía. Sí, eso tiene que estar. Tiene que estar, pronuncie usted lo que lea aquí y que te pongan Fort Lauderdale. Sí, esa y efficiency. La que está en el nivel anterior es esa. No, suspendido. Usted no puede ser ciudadano. No puede. Oye, qué difícil. Yo alcancé a decir bien, creo que hoy día como que lo digo aceptablemente bien. Fort Lauderdale. Pero antes, yo escucho, mira, mi esposa es hija. Ah, Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. O sea, la gente se vuelve un tostón, de verdad, pronunciando Fort Lauderdale. Mi esposa es hija de una señora británica. O sea, la forma de pronunciar el inglés de mi mujer debería ser perfecto y más allá. A mí me da vergüenza escucharlo cuando lo dice. Le digo, no lo digas. Di al lugar donde vamos y ya. Exacto. Tú sabes que yo, cuando venía de Colombia, iba a ir, un amigo me dice, oye, te voy a pedir aquí ayuda, Luisito, para que me ayudes tú, porque tú lo dices mejor que yo. Me dice, ¿por qué no sacas el pasaje por? Fort Lauderdale. En vez de por Miami, que es más barato. Digo, coño, este güey, ¿cómo me dijiste se llamaba el pueblo? Fort Lauderdale. Digo, coño, voy a sacar el pasaje. Llego a la casa y cuando me siento, digo, coño, se me olvidó. Déjame llamar a Luis. Luis, mi hermano, ¿cómo es que se llama el pueblo que me dijiste? Fort Lauderdale. Lo metí en el de eso, saco el pasaje y de momento cuando fui a pagar, digo, ¿qué tal que yo vaya para allá para Fort Lauderdale? Y nadie me va a esperar a mí en Fort Lauderdale. Porque yo no le sé para decir a mi familia, mira, cambié el pasaje y vine por Miami. Lo pagué más caro, no importa. Es que de verdad es muy complicado eso. Es complicado. Oye, y qué fácil es decirlo mal. Qué fácil es decirlo mal. Mira, por cierto, ahora que estamos hablando de pronunciación, etcétera, hoy se celebra, según la UNESCO, el Día Internacional de la Lengua Materna. Día Internacional de la Lengua Materna. Y la noticia alarmante en este sentido es que al menos 3.000 lenguas están en peligro de extinción. Se calcula que el mundo tiene 6.000 lenguas maternas, de las cuales el 43% estaría por desaparecer. Y yo te pregunto a ti, ¿tu lengua materna cuál es? Mi lengua materna es la de mi mamá, me imagino, el que ella me la puede prestar, ¿no? Esa, verdad, así debería ser, así debería no pensarlo. Pero si vamos un poco más atrás, yo supongo que mi lengua materna ha de ser la de una, ¿cómo se llama? De un grupo de indígenas, del área, la región donde yo nací, debería ser. De Cuba, si voy a ir a los indios, a los taínos, y eso que eran los indios que estaban ahí en Centroamérica, ¿no? Ellos tendrían su lengua taína. Exacto. La lengua taína. Bueno, este tipo de cosas son las que están por desaparecer. Y yo pregunto, ok, puedo comprenderlo porque el mundo va evolucionando, va cambiando. Fíjate tú que en esta nota de evolucionar, si nos vamos al tema digital, como la información, como la comunicación ha ido mutando, hoy día todo el mundo se convierte en sí mismo en un medio de comunicación. Tú tienes en tu teléfono la capacidad de transmitir algo en vivo que puede tener más sintonía que una cadena presidencial en cualquier parte del mundo. Hay gente que tiene más seguidores que el presidente. Por favor, todo ha mutado, todo ha mutado a niveles tan peligrosos como que Victoria Secret estaría por desaparecer en cualquier momento si los hombres de este planeta no apoyamos en esa bonita tienda. No, pero yo estoy, yo estoy, si por mí no va a desaparecer nunca, ¿eh? Bueno, yo leí esa noticia esta mañana y me mando un infarto. Yo decía, ¡no! Yo no sabía que el año pasado no hicieron el desfile tradicional de Victoria Secret porque aparentemente cada año va perdiendo más audiencia. ¿Y eso por qué, chico? Pero bueno, eso mismo pregunto yo. ¿Qué nos está pasando? Bueno, te voy a decir, de las lenguas que van a desaparecer, yo creo que la cubana, o sea, va a ser de las que más tiempo se va a demorar en que desaparezca porque los cubanos, tú sabes que en realidad los cubanos hablamos gesticulando tanto. Manotea mucho. Exacto, que un cubano, para que se quede mudo lo que hay que cortarle son los brazos, no la lengua, tú sabes. Entonces, es más complicado. Pero, pero, chico, bueno, lo que pasa es que mezclé dos noticias en un momento, dos cosas de las que quiero hablar. La primera tiene que ver con eso. Ok, muy bien, entiendo que el mundo vaya mutando, las cosas vayan cambiando y hayan ciertas formas de comunicar. Bueno, ¿hace cuánto es que tú no haces un petroglifo? ¿Hace cuánto es que tú no vas a una piedra y dejas un mensaje rayado ahí con carbón o agarras un cincel y... Ah, mamá, te dejé un mensaje en la piedra, en la... Eso desapareció también. La última vez fue como con cinco años en el baño de la escuela, creo. María, tal cosa. Yo no sé si todavía se estila, por ejemplo, ir al baño y rayar en la parte de atrás de los baños en los restaurantes. O sea, dejar un mensaje ahí. Vamos a probar esta noche. Pero dime tú, dime tú si eso era una cosa súper entretenida. Uno entraba, iba para el baño y a veces la gente decía, ¿y por qué te tardaste tanto? Porque la parte de atrás es tan entretenida y tiene tanta información tan diversa... Que me gustó más que la comida. Es más, voy a volver. Que me entretuve. Pero yo no sé si se estira todavía dejar mensajes de ese tipo por ahí. Lo cierto es que, ok, bien, van a desaparecer, están por desaparecer, lastimosamente, el 43% de las lenguas maternas en el mundo. ¿A dónde va a migrar esto? O sea, ¿qué es lo que está por venir? Porque muchos hablaban del tema de los íconos, ¿no? De los emojis. Claro. Que ahora para decir hola, con poner una carita, es suficiente. O sea, todo se va reduciendo, la forma en que nos comunicamos a símbolos. Exacto. Mira tú qué visionario fue Prince. ¿Tú recuerdas a Prince, al cantante? Claro, claro. Cuando se puso el artista anteriormente conocido como Prince. Prince llegó al punto que dijo, ya yo no me llamo Prince, ahora yo me llamo este símbolo que ven aquí, que no tenía nombre. No había manera de referirse a ese símbolo. Entonces tú no le podrías llamar, mira, alfa. Porque no, 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 eso no es alfa. ¿Pero tú cómo se llama? Se llama Prince. Volvió a caer en Prince, sin darse cuenta. Porque el símbolo era Prince. Claro, pero bueno, es cíclico, ¿no? Es cíclico. Lo traicionó el sistema de la vida. ¿La forma humana? Todo vuelve al punto de partida. A lo mejor, entonces, volvemos a que al final va a haber una sola lengua materna, que va a ser otra vez el petroglifo. Puede ser. Bueno, lo bueno sería también para andar en taparrabos, eso, porque con el calor que está haciendo no sería una mala idea. Y del taparrabos volvemos a Victoria's Secret. Exacto, exacto. Dios mío, ayúdanos. Taparrabos, Victoria's Secret. Guau, pero ¿qué puede pasar ahí? Imagínate tú, qué cosa más maravillosa. Cuando uno pasa frente a una vitrina de Victoria's Secret, por el amor de Dios, o sea, señores que me están escuchando, díganme ustedes, confiésame ustedes, o sea, ya yo no hago ni el esfuerzo por pretender que no estoy mirando. No, 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 es imposible. Porque ponen unos monitores en vertical, donde se ven estos desfiles insólitos de las modelos de Victoria's Secret, que son espectaculares, que son maravillosos. Son como extraterrestres. ¿Y cómo es? ¿A dónde emigró nuestra atención como para que Victoria's Secret haya tenido que vender, entiendo, el 55% de la empresa a otra gente que va a intentar como relanzarla, pero para que el espectáculo, los desfiles hayan perdido audiencia? Y uno dice, ¿y no tendré yo dinero para hacer esto en mi casa? Por ejemplo, en caso de que quieran abolirlo, tú dices, pues lo hago en mi casa. Claro. Esta pasarela un poquito más chiquita cabe, de alguna manera. Ahora todo que es tan, ¿cómo se llama? Están uno a uno, tanto engagement. Imagínate. ¿A dónde podría llegar Victoria's Secret por lograr un mejor engagement con su clientela? Lo malo es que llegue, por ejemplo, las modelos ahí en la sala de la casa y tú mirándose, oye, qué bien, no sé qué la otra. Y la mujer te diga, bueno, ahora tú, Luisito, tenés tú que ponerte una pieza de esas como para desfilar y las muchachas, hasta ahí no. Se pierde la estética de... 9 y 26, ya regresamos con más de Arriba Miami. Arriba Miami Son las 9.41 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Hoy me está acompañando el actor Mijail Mulcahy, es el cojo bus invitado de hoy viernes. Mijail tiene presentaciones. Exacto. Hoy viernes, sábado y domingo, en el Teatro Trail acá en Miami. Así es, viernes, sábado y domingo con la obra Mi Robot Sexual, que es la última comedia que estrenó... Alexi Valdés. Alexi Valdés. Llevamos tres semanas, Luisito, gracias a Dios. Qué maravilla. Soldado. Qué bien. Los viernes, o sea, hoy que es viernes, a las 9 de la noche, los sábados a las 8 y los domingos a las 5. Un elenco ahí súper divertido y talentosísimo. Mándale un abrazo a Lina. A Lina Roberts. A Lina Roberts. Bueno, Marta Larrañaga, Alejandro Ábalos, bueno, y un servidor. Qué maravilla. Ahora te voy a hacer una pregunta, porque cuando uno tiene la fortuna de que el público le premie con los sold-outs, a mí me ha pasado que tuve la, eso, esa suerte... Después de premiar el teatro, la semana siguiente con el cheque. No. Sí, sí, sí. Bueno, claro, no tiene nada de malo, pero... Digo yo, cuando de pronto te acostumbras a que, oye, llenaste aquí, llenaste allá, llenaste, llenaste, llenaste. A mí me ha pasado que llego a un lugar donde de pronto hay dos asientos que están desocupados. Y ya te traumatizan. Y esos dos asientos me traumatizan de una forma. Y vas actuando y vas mirando para el cielo. ¡Pero si tienes 900 personas! Sí, pero es que la forma es de 902. Me desconcentraba. Esas dos sillas hacían, me desconcentraba. No, 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 peor, peor todavía. ¡Fracasé! Pero así funciona la mente del ser humano. O sea, uno dice, ¡qué fallé, que quedaron esos dos puestos! Incluso, te voy a decir, a veces, aquí pasa mucho en Miami, a veces hay sillas que están vacías y la gente compra la entrada, pero llueve o qué sé yo, y no va. Y después no va, porque la cambió para otro día. Y uno se queda también... Pero eso es una locura, uno dice, ¿en qué clase de loco me estoy convirtiendo? ¡Hombre, tienes el lugar lleno! A mí me pasa lo contrario, Luisito, porque yo no tengo tanta suerte como tú. Yo soy... Mi escuela teatral viene detrás de la cortina, mirando y haciendo así, mira. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Hay doce! ¡Hay doce! ¡Hay doce! ¡Hay doce! ¡Hay doce personas! Porque a veces el teatro, o sea, es que los actores de teatro tenemos el hambre pintado en la cara. Eso del teatro es difícil vivir. Pero eso también forja al carácter y al actor. Sí, sí, sí. O sea, salir y hacer una función tan buena, como si tuvieras diez mil personas enfrente. Oye, eso habla maravillas de un actor. Hay una anécdota en Cuba, seria, fuera ya de broma, de un actor muy famoso, que la obra comenzaba él como maestro de ceremonia. Y decía, buenas noches, respetable público. Y del público le responde, dice, oye, no, dime Arturo, dime Arturo, si estamos en confianza. Había uno solo en la sala. ¡Guau, qué fuerte! Imagínate. Pero es así, es una de las cosas que hace grande un actor, creo yo. O sea, que habla maravillas de un actor. Y el hombre salga, mira, tienes dos personajes, sales, así sean dos, dos mil, y le pones el mismo empeño. Exactamente. Eso es genial. Miren, quiero saludar a las personas que nos están acompañando a través de la señal de Instagram. En este momento, dicen por aquí en el live chat, Flaca Lisa, ¿cómo estás, Flaca? Un abrazo, Flaca. Dice por aquí Carlos Javier, también está saludando. ¿Cómo estás, Carlos Javier? Está por aquí también Franklin, saludando a Franklin. ¿Cómo estás? Tom Castro, saludos desde Madrid. Un abrazo a todos de Madrid, en España, que nos están viendo a través de la señal de éxitos. Bueno, la señal de éxitos a través de mi Instagram. ¿Quién más por aquí está saludando? Saluda Paul. Hola, Paul. Y Sophie, saludos Luis desde Plantation. ¿Cómo estás? Un abrazo a la gente de Plantation. ¿Has estado en Plantation alguna vez? ¿Qué tan lejos es Plantation de acá? No he estado, no he estado. ¿Cuánto puede ser? ¿Una hora? Plantation. Menos de una hora. Ok. Me imagino que está Plantation y después está Cultivation, ¿no? Plantation. Florestation y así sucesivamente. Claro, claro, claro. Aquí el tema, ¿cómo se llama? El cultivo es muy organizado. Saludos desde Bogotá. Ricardo, mira, estás saludando desde Bogotá. Uh, saludos, saludos a la gente de Bogotá. Sí, Marian, mil ocho. Saludos para ti también. Saludos desde... Ah, mira, alguien dice aquí, Héctor dice, saludos desde tus nalgas. ¿Cómo vas a saludar desde mis nalgas, Héctor? ¿Tú eres loco? No, no. ¿Será el de la NEL? ¿Será el de la NEL? Permítame, no. Pero es que no estás ahí. Tú eres loco, Héctor. Saludos de tus nalgas, dice él. ¡Qué divertido! ¿Idiota? Este son los... 45. Mira, por cierto, yo tengo presentación a los que me estén escuchando de la ciudad de Orlando, Orlando, Florida. Nos vemos el sábado en la noche. El sábado presento el show de stand-up nuevamente por allá. Ya el día siguiente, este domingo, nos vemos acá en Miami en Paseo Wynwood con la presentación del show. Luego me voy para Houston el 29 de febrero, Memphis, Tennessee el 6 de marzo, Cincinnati 7 de marzo, Montreal en Canadá, 3 de abril, Toronto 4 de abril. Así va la gira. Bueno, bien, hay una información de la cual estábamos nosotros conversando fuera del aire, Mijail, que dice lo siguiente. La hija de Steven Spielberg se hace actriz porno con el apoyo de su padre. Ya eso es algo a analizar. ¿Se hace actriz porno o...? No, pornográfica. O sea, pornográfica para adultos, para... Oh, ya, 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 ya. Ajá, de la industria, de la cuestión del... Ajá. Pero qué situación, eh. La hija de Steven Spielberg. Entonces, yo planteándote a ti, ¿cómo reaccionaría un padre tan famoso como Steven Spielberg? O sea, ¿qué mensaje le puede dar al mundo en un tema tan íntimo como el de su familia? Cuando la hija dice, ¿sabes qué, papá? Yo quiero ser estrella porno. Le dice, yo quiero ser actriz. Qué bien, mi amor, porno. Si hace la coma, la cara de Spielberg va a cambiar, seguramente. ¡Guau! Pero tú hiciste una acotación, un señor a mí, que me pareció brillante además, que es... Y si se le ocurre hacer una versión de Jurassic Park... Claro, claro. O de, qué sé yo, tiburón o alguna de esas. O tiburón, todas. En la industria porno, ¿te imaginas? Con todos los juguetes que tiene el papá. Imagínate, imagínate. Porque todos son de goma. Y ese tiburón, no sé, por buscarle una... Como la sexualidad es tan abierta, y la gente siempre se inventa la imaginación. Y este es cual o qué, o sea, una versión, todas versiones así, porno. Yo no sé si a ti te pasa, debe ser una cosa porque el... Alcánzame el tiranosaurio Rex, ¿me entiendes? Es una cosa. La lengua nuestra es el español. Entonces, a mí todas las películas, los títulos de las películas en porno, me parecen mucho más graciosos en español que en inglés. Sí, claro. Todos, todos me suenan como divertidos. Esto, cualquier cosa. Incluso las primeras palabras que uno aprende en inglés son las de la... A ver, seamos honestos. O sea, oh yeah, oh yeah. Eso viene de ahí, o sea. Claro, claro. Y es lo primero que uno aprende en inglés. Oh yeah, oh yeah. Yo lo primero que aprendí fue eso porque yo no sabía nada de inglés. Para mí inglés era, no sé, Mary is a boy and Tom is a gay. Era lo que sabía yo, nada más. Digo, Mary is a girl and Tom is a boy. Quiero decir, pero... Oh yeah, oh yeah. Pero oh yeah, oh yeah está ahí. Sí, 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 claro. En el hipotálamo. Ajá. De unos adolescentes. Primera palabra que dije yo, primera frase que dije yo, seguramente cuando fui a The House of Pancakes. Oh yeah. Uno de los grandes disfrutes míos cuando yo venía para acá, a este país, de pequeño, era que me llevaran a La Casa de las Panquecas. Uy, pero es que eso es delicioso. Uf, qué maravilla. No sé si es... Todo el sirop, la miel. Si me dan a elegir entre eso y la industria cinematográfica que estábamos hablando. ¿La porno? La porno. No sé qué elegir. Está difícil. Está complicado. Sí, está difícil. Es complicado. Yo creo que depende de la hora del día. Bueno, y en este mundo donde todo va evolucionando, ¿no? Hablando de los medios de comunicación, etcétera. ¿Cómo ha evolucionado la industria pornográfica? Es una pregunta que te hago a ti, Mijail, que eres un experto. Bueno, mira, yo no he notado mucho, te voy a ser sincero, Luisito, la evolución porque yo soy eyaculador precoz. Entonces, yo, como yo acabo rápido. Tú eres lo que... La foto tuya está puesta afuera. Prohibir la entrada. Exacto. Prohibir la entrada. Entonces, no me da tiempo a notar los cambios. Yo aquí tengo un debate con la gente que me ha acompañado a hacer este programa, que apenas tiene un mes. Yo siento como que tengo un año haciendo esto. Apenas tiene un mes. Comenzamos el 13 de enero. Y les pregunto si tienen cuenta en Tinder. ¿Tú tienes cuenta en Tinder? No. No tienes cuenta en Tinder. Yo tampoco. Pero ahorita me dices lo que es. Porque me da curiosidad, sí. ¿Tinder? ¿Qué es lo que es Tinder, Vanessa? Bueno, Tinder entiendo que es un lugar donde tú conoces gente para tener sexo. Pero, pero, pero... No es para sexo. ¿O es para conocer gente solamente? ¿De verdad? No, chica. No va a conocer gente. Viene uno aquí a la radio y dice, visito, preséntame cuatro o cinco personas. De verdad. Es un lugar para, de verdad, es para así como match.com. Para hacer match. Y luego si quieres, pues... Y luego si quieres hacer menos. Claro, claro. Se lo voy a decir en mi lengua materna, que hoy es el día de la lengua materna. Luego si quieres, moja la brocha. O bueno, está en la otra lengua materna mía. Hablé en guaraníos. Y luego, si usted quiere, valdee el callejón. ¿Valdee? El callejón. ¿Valdee? ¡Wow! Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal la obra? La obra. La obra, muy bien. Oye, mira. De teatro. Se me pasó, Luis, de mencionar algo importante. Porque la obra, bueno, está escrita por Alexis Valdés. Claro. Y está dirigida también por él y por Yusnel Suárez, que es un tremendísimo director también. ¿Cómo funciona eso cuando hay dos directores? Yo no sé. Es complicado para, me imagino que para ellos también, porque son... ¿A quién tiene un estilo de dirigir? Claro, aunque se pongan de acuerdo y tengan una misma línea, cada cual tiene su... ¿Cómo debería desarrollarse la historia? Ellos creo que lo hacen de manera espectacular. Para uno también es complicado, porque a veces te da una nota a uno, el otro te dice su parecer y a lo mejor tienes tú que ser capaz de encontrar un punto medio ahí, ¿no? Pero esto ha sido satisfactorio, de verdad, y se los quiero agradecer a ellos y sobre todo al público que ha ido cada fin de semana a la obra. Es muy divertido. ¿Tú has hecho estándar alguna vez? Sí, sí, sí. Ajá, y te voy a preguntar, encuentras que el humor cubano, porque eso lo estabas conversando ya ayer con un comediante colombiano, el humor cubano es fácil de que lo comprenda, por ejemplo, un colombiano, un argentino, un mexicano, tiene los mismos tonos, los mismos códigos, hace reír igual. Yo creo que todo tiene su... nos hemos empeñado también en buscar ahí como una cosa... ¿Que funcione para todo el mundo? Sí. Ajá. Que... neutral. Mira como que te estoy leyendo con la mente. Neutral, no quiero decir neutral, pero bueno. O sea, para una persona que trabaja en radio, cada vez que el invitado va a ser... Tú dices. Eso es mortal. O sea, mira la angustia que me dio. Yo dije, déjame rellenar el espacio blanco. Quiero un vasito de agua, un vasito de agua. ¿Cómo lo ayudo? Este... Yo... ¡No! Ahí se fueron todos para amor. ¡No! ¡No! No puede ser. ¡Regresen que ya se acordó! ¡No! ¡Regresen que ya se acordó de lo que quería decir Mijair! Nos preocupamos porque sea todo... que lo entienda todo el mundo. Yo creo que sencillamente tú tienes que narrar lo que tú sabes narrar con tus historias, pero de una manera simpática y sencilla. Yo creo que es la grandeza de lo simple. Hay comediantes venezolanos, tú eres un ejemplo de eso, fuera de serie, que no hay que ser venezolano para entender el humor que haces tú. No hay que ser colombiano para entender lo que hace Andrés López, ni cubano para entender lo que hace Alexis Valdés. Alexis lo quiere mucha gente. Claro, pero es como todo. Yo creo que es como todo. Hay gente que le gusta el jazz, es música. También, es cierto. Hay gente que no le gusta el jazz, es música, pero le gusta el reggaetón, que es música. O sea, al final todo es música. ¿Es música el reggaetón? Ok, déjalo así. Bueno, ya. Te quiero recordar que estamos transmitiendo desde Miami. Mira, ahora le dije, cuando le hice la pregunta, si el reggaetón era música, dijo... Ayer reconocieron a J Balvin como una figura universal. Una cosa muy bien merecida, por supuesto. Sí, claro, claro. Pero vamos a estar claros, el reggaetón es reggaetón. Exacto. No, estuvo muy... ¿Viste el premio Lo Nuestro? Vi un pedazo de premio Lo Nuestro. Me encantó la variedad que hubo. Todo fue reggaetón y mariachi. Me pareció maravilloso. Que se hayan abolido, así como la lengua materna, los demás géneros musicales. No existen, no existen. Qué fuerte, ¿no? Bueno, me encantó. Creo que pusieron a Ricky Martin al principio para que nadie se acordara. Ya, ahora pongamos reggaetón. Dale. Espera, Thalía, Thalía. Thalía cantó. Yo no lo vi, pero esta mañana vi un extracto. Donde los movimientos de Thalía, que en mi opinión lo que dicen es que Thalía es una mujer de un talento increíble, porque la vi ayer, y el que nunca en su vida había visto a Thalía, dice, esta mujer es reggaetonera desde que nació. O sea, cómo se movía, cómo movía las manos, la actitud y todo y tal. Ah, guau. Mira a Thalía como... Pero... Pero sí, no existe sino el reggaetón. Es innegable. ¿Tú crees que llega un momento en que los himnos de nuestros respectivos países necesariamente tengan que ser interpretados en ritmo de reggaetón? Pues si seguimos por este camino... Para que los niños al menos se pongan firmes. Si seguimos por este camino, la ciudadanía, dentro de tres años, hay que hacerla... El juramento rapeado, rapeado. Claro. Yo le di como un tono merengue. Pero que el juramento tenga que ser rapeado. Pero sí, imagínate. Bueno, forma parte de los cambios que estábamos conversando. Bueno, la música es como todo en la vida. Ahí va mutando lo que tú decías. Va mutando y todo tiene su tiempo. No sé qué vendrá después del reggaetón. ¿Y tú vas bien con esos cambios? ¿O te resistes? Sí, yo hago bromas y eso. Pero resistirse es un poco absurdo. Porque al final... Bueno, protesto ahí por algunas cosas. Pero al final te toca admitirlo. Sí, sí, sí. Ya yo llegué al punto de decir que el equivocado soy yo. ¿Tú bailas reggaetón, Luisito? Yo no bailo nada. O sea, por lo menos en eso soy generoso con todos los ritmos. Mejor dicho, tiene más ritmo una botella en tu casa. No tengo preferencia. Y no bailo ninguno. Porque siento que le hago un poco de daño al clima cuando bailo. O sea, yo siento que todo este rollo del calentamiento global lo inicié yo. Tiene que ver con eso. Una vez que me atreví a bailar. ¿En serio? Se empezaron a derretir los hielos. Son las 9.55. Ya regresamos con más de Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos. 107.1. Son las 10 y 6 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Mi cojo gusto invitado el día de hoy, el viernes, Mijail Mulcai. Y nuestro primer invitado del programa es Bobby Comedia. ¿Cómo estás, Bobby? Comediante venezolano, radicado en México. Así es. ¿Qué es tu vida? Cuatro años viviendo ya en México. Fantástico. ¿Conocías a Mijail? México. Así en persona no, ya que estamos compartiendo. Un gran comediante además. Además, que está... Maneja, a ver, ¿qué opinas tú? Las velocidades del humor cubano con las velocidades del humor venezolano, o en tu caso, que tienes rato en México, con el humor mexicano. Ah, qué interesante. Hablando de velocidad. Ajá. Ok. Bueno, el cubano es muy rápido, ¿eh? Yo creo que el mexicano está viviendo una transición impresionante. Si hablamos de velocidad, creería que el cubano podría estar en una velocidad más rápida, México y Venezuela se puede parecer. Ajá. Pero, ¿y en qué radica el... La esencia de decir... Te lo dije hace un rato que yo era eyaculador precoz. A la rapidez esa. Es cierto, es cierto. Pero el humor en México, donde se maneja el albur, el albur que tiene el doble sentido, ¿cómo te has adaptado tú a esa otra faceta? Es impresionante cómo... Bueno, yo no lo utilizo en mi show, como comediante, no utilizo el albur, pero es algo similar al chinazo venezolano. Es algo similar. Juegan con las palabras donde cae siempre en algo donde te estás sentando en algo fálico. Es como termina el albur. Y lo que más me impresiona es que todo en México, todo es fálico, todo es doble sentido, menos paloma. O sea, para ellos, la paloma... Es simplemente un ave y no se debe jugar con eso. Es sagrado. Es correcto. Es el ave sagrado. Y yo me río y ellos dicen... Beber alcohol, le dicen chupar. Ajá. Y dicen así, no, vamos a chupar paloma, que es un trago mexicano. Wow, wow. Y yo... Wow. O sea, si es chupar paloma, es chupar paloma. Bueno, volvamos a... La paloma no tiene doble sentido. No, no, no. No, no, ni chupar. O sea, chupar es beber. Es raro, es agarrarle la pata al ave y chuparle la pezuña, que es bien extraño. Secarla. Correcto. Entonces, bueno, digamos que terminología puede ser la mayor diferencia. Yo no lo utilizo el albur, es algo que está en las raíces del mexicano y hablan en albur todo el tiempo. Ajá. Están jugando contigo. Es cierto, es cierto. Bueno, Bobby, durante mucho tiempo, también trabajó en radio en Venezuela. Ahí está, sí. Y tiene una presentación de stand-up este fin de semana. ¿Dónde va a ser? Voy a estar este domingo 23 en el marco del Festival Divina Comedia, un festival que está encontrando a varias nacionalidades del humor latinoamericano. Bueno, me toca representar a Venezuela este domingo en el Miracle Theater, en la Miracle Mile. So beautiful. Yo no me presento en cualquier sitio. So beautiful. Miracle Mile. Es un lugar de... Pero además... De prestigio. Repite conmigo. Fort Lauderdale. No puede. No puede. Cabimas. Ese debe ser de las palabras más complicadas. Para mí es la más complicada de todas. Fort Lauderdale. ¿Qué más? No puede ser ciudadano. ¿Tú sabes cuál otra es súper difícil? Brewery. 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 Que es una cervecería, ¿será? Ah, exacto. Sí, ¿verdad? Yo prefiero la Corona. Calendario, cronograma, también tiene una... Mira, ¿de qué va la rutina que vas a presentar? Ahí está. Voy a hablar un poquito de México, de lo que he estado viviendo allá. Tengo cuatro años. Es impresionante. Todo el mundo sabe. Habla y tenemos como esencias del conocimiento del tema del picante, pero estar sentado allí unido a los mexicanos es una experiencia... Es cierto que es cuando sale, que cuando entra. Es correcto. De hecho, es impresionante cómo te vas acostumbrando. Las papilas gustativas aguantan cada vez más picante, pero el de atrás no. Él está... Ya yo tengo residencia permanente y él es un turista francés recién llegado. Yo lo llamo Gerard el sensible. Sí, permíteme hacer un paréntesis acá para aclarar a las personas que están escuchando y no están viendo que él se refiere a él cuando habla del ano. Cuando hablo de Gerard estoy hablando de mi anito delicado. Es correcto. Y hoy en día, todos los días que me sirven una comida, mi boca pide habanero, pide picante y Gerard pide perdón. Pues no es lo que... Yo nunca... Yo viví en México. O sea que tú... Cerca de dos años y nunca me acostumbré a picante. Nada. No, ya yo no lo siento. Le gano mexicanos, gozo, disfruto. Y una pregunta, o sea, solo por curiosidad. Gerard, le pusiste Gerard porque con el de adelante hablas... O sea, este es habanero porque hablas español y él habla francés. O se queja en francés. Él llega ahí como un turista, él está recién. Yo sería mejor como castellano porque es como soltando el aire, digo, porque tiene... Cuando se le escapa uno dice Sí, buple. Así es. Voy a hablar de... Bueno, de la relación que tengo cada vez más intensa con mi esposa, el tema de la migración que lo estamos viviendo todos. Hoy en día todo lo que gira alrededor mío es mi esposa, mi hijo, metidos en una casa todo el día. Hoy estoy alucinando. Uno de los puntos que a mí más me interesa porque me he vuelto loco, obsesionado con el tema del feminismo es que la mujer definitivamente es superior y hay gente que habla mal de la mujer que dice no, que es una degenerada, que nos quiere hacer la vida miserable. No, no, parece, pero no. Lo que sucede es que es tan inteligente que este mundo es muy fácil y se aburren y utiliza el cerebro de nosotros, sus compañeros, para divertirse. Por eso inventó esta frase, esa ropa no combina, cámbiate. Un hombre no entiende un hombre no combina porque eso no existe. Es cierto. Lo que no puede es ponerte el pantalón en la cabeza pero es que un color no, ella lo hace para que tú te vayas a cambiar y ella se quede en la sala. El otro día voy saliendo y me dice esa ropa no combina, cámbiate. Yo ese día decidí, una vez al año yo peleo para entretenerme. Le dije, ¿cómo que no combina? No combina, cámbiate. Yo, ¿cómo que no combina? No combina, cámbiate. Yo, ¿cómo que no combina? No combina, cámbiate. ¿Cómo que no combina? Me esforcé. Mira, marrón y camisa verde, un árbol. ¿Acaso Dios se equivocó? Me puse una gorra azul y le dije, el cielo, ¿qué es? Así le dije en su cara y me cambié. Yo tengo en mi closet por lo menos 55 franelas t-shirts negras, dos blancas y un par de lujines. Ese es mi closet. Me voy a salir un poquito del tema de la rutina porque ahí me encanta ese punto. La mujer va a triunfar. El tema del feminismo, ellos han ido avanzando, empezaron votando, luego van a terminar mandando absolutamente todo porque todas las mujeres están haciendo su trabajo. Todas están haciendo su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Las feministas, bueno, están levantando la voz, se destruyen, pegan, chocan coa carros, rompen cosas para llamar la atención, insultan. Rocanrolean. Y las otras, como nuestras esposas, que no son tan feministas, no hacen tanto ruido, ellas están haciendo una chamba en la casa, destruyéndonos el autoestima, bajándonos el ánimo, haciéndonos desconfiar de nosotros mismos que ya no podemos combinar una ropa. Yo tengo puras camisas negras y azules. Tú sabes que tú eres el primer entrevistado que lo voy a pagar. Siento que estoy haciendo terapia y te debo una plata. Pero además es fácil. ¿Cómo vas a combinar si además tiene por aquí un señor que esto que voy a decir me lo recordó la presencial de Kevin Kass? que el clóset de ella en la casa está lleno de ropa de ella y el clóset tuyo está lleno de ropa de ella también. Es correcto. Son tres camisetas y dos blue jeans. Yo ando en puros gris y negro. Mira, el clóset mío es un chiste. Mi esposa tiene un clóset que es del tamaño literal la mitad de la casa y a mí me dejaron un rincón que es más pequeño del rincón donde está la secadora. Exacto, sí. Y lo peor es que tengo espacio todavía. Está en el laundry ¿no lo quieres decir? La ropa corre. Exacto. Podemos ver así exactamente y todavía tengo espacio. Y ella a la hora de salir te dice mi amor ¿por qué tengo? Dice porque no tengo nada que ponerme. Bob y Comedia nos acompañan hoy y ya regresamos con más De Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chaten. Diez, dieciocho minutos encontramos con más De Arriba Miami co-host invitado Mijail Mulcai y nuestro entrevistado el comediante venezolano Bobby Comedia. Bobby tiene presentación este domingo es más el festival comienza bueno tiene muchos artistas presentándose es correcto ya lleva dos fines de semana este domingo voy a estar yo a las cinco y media y otro comediante más tarde pero no lo voy a decir porque no lo voy a hacer publicidad a Alex y Valdez no se lo merece hablando de Alex y Valdez este fin de semana antes de ir a ver a vos y vayame a ver a mí esta noche a la novena noche en la hora de Alex y mañana también y hablando de Alex y Valdez y hablando de Alex y Valdez el domingo a las siete después de ver a Bobby no vean a Alex y Valdez me ven a mí exacto que yo voy a estar en paseo buen we ah sí sí pero todo tiene que ver con Alex y Valdez güey Alex y Valdez se está convirtiendo en un nuevo Emilio Estefan en el centro de atención mira voy a ver cómo va la movida del stand up en México ha crecido es impresionante yo llegué hace cuatro años a México y decidí por México porque había muchas oportunidades no estaba pasando demasiadas cosas y pensé que podía aportar mucho en cuatro años el mercado mexicano es tan violento y tan grande que en lo que empieza a producir plata avanza a velocidades impresionantes o sea Netflix le mete demasiado dinero Sony Comedy Central todo el mundo y los comediantes tienen muchísimas presentaciones hacen shows de 10 mil y 14 mil personas un comediante que locura cuál es la plaza más importante después del DF en Monterrey sin duda pero Escamilla hizo 14 mil almas viendo un show de comedia eso no se ve en Latinoamérica ¿cuánta gente se rieron de esos 14 mil? como 8 8 eso sí buena estadística buena estadística pero sí va a mucha velocidad y hay muchas muchas cosas pasando allá y aparte del tema de la presentación en que te estás empleando ¿qué más estás haciendo? ah bueno como buen emigrante nos pusimos a hacer de todo vendemos cachitos estoy haciendo rap ¿aquí qué? ¿cuál es el...? no te creo lo del cachito ¿trajiste alguno para saber? es que lleva cosas a las casas de comida delivery sí, hasta Uber Eats todos esos están acá ahí está bueno, ya estamos haciendo rap y bueno y estoy de emprendedor estoy haciendo lanzamos una plataforma de promoción y venta de boletos estamos vendiendo pulperi estamos llevando shows estuvimos claro, produciendo espectáculos allá hacemos coproducciones llevamos a Luis ahorita fueron Emilio y Laureano que tienen Hysteria Venezuela espectacular y estamos haciendo de todo ya ¿tú sabes por qué? yo no he tenido la oportunidad de conversar con esto el otro día hicimos un contacto telefónico pero me quedé corto con el tiempo ¿por qué no extendieron la gira de Hysteria Venezuela? es sumamente cara ¿de verdad? sí, es correcto o sea que son ellos dos es bastante desgastante para ellos todos llevan la maleta todo un poco hacen cambios en escena entonces yo creo que es muy pesada para ellos estando Emilio en Miami y Laureano en España es decir o van seguido montándose y coincidir las agendas también es correcto para que si tengan que viajar desde España desde Europa y Miami se les complica ahora el humor político en México en tu apreciación ¿qué tal funciona? ahorita México está interesante porque está viviendo un comienzo de algo raro y se siente hay comediantes que están haciendo un enfrentamiento directo al nuevo gobierno que están haciendo la chamba pero en líneas generales se siente algo la gente no sabe qué decir todavía no están claros si están en contra todavía no están claros de si están en contra porque vienen de un gobierno súper complicado que a la gente no le gustó y este gobierno todavía no saben no se sabe qué está pasando wow pero López Obrador da tela que cortar para la comedia bueno y está haciendo algo que nosotros conocemos y es que todos los días a las 6 de la mañana habla y tira los chistes que van a pasar todo el día rotando o sea se tira 4 5 comentarios errores y todo que es lo que se habla todo el día y tiene la rutina al día claro lo que acaba de hacer con el avión sí que la está rifando y lo está rifando eso es fantástico bueno ayer mismo el presidente Trump acá en los Estados Unidos perdón tú imaginas que porque pudiéramos hacer aquí en el Miracle Mile igual lo mismo que está haciendo Bobby pero con con el de México con Maduro y con Díaz Canel por ejemplo comiquísimo mucho más cómico un show de ellos tres de ellos tres hablando pero hablando en serio yo me cago en la risa o sea Trump ayer ayer que es una cosa que a mí me llama tanto la atención ayer tuiteó sobre la película ganadora del Oscar Parasite sí y quejándose de cómo era posible que una película extranjera fuera la ganadora del Oscar y desprestigió la participación de Brad Pitt entonces yo estaba pensando y en tiempos en los que están haciendo las primarias los demócratas y que hay tanta tela que cortar con Bloomberg etcétera wow así estará desconfiado Trump que en lugar de agredir a Bloomberg se va contra la película ganadora del Oscar una semana y media o dos o tres después de que fue el evento pero además fue una película buenísima no la he visto pero además hablando de como que era extranjero o sea que no se merece un Oscar por ser extranjera no porque no sea buena oye cómo te sientes tú cuando no has visto la película que ganó el Oscar eso te genera algún tipo de remordimiento no a mí realmente me emociona porque es una oportunidad o sea sé que tengo dos horas para disfrutar algún día de mi vida cuando no veo una película que la gente está viendo Joker fue la única que vi y me hace me siento triste porque ya la vi claro entonces ahora tú se la viste Parasite la vi y está increíble increíble a mí me encantó pero cuando cuando le pasa cuando a mí me pasa eso siento que tengo como una laguna cultural y la gente se divierte sí no 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 yo me siento mal yo me siento mal o sea cómo es posible que yo no caiga las estadísticas de la gente que vio la película que ganó el Oscar no pero a lo mejor Trump me pasa siempre además a lo mejor Trump la agredió porque está vinculando el título de la película con lo de esto con el coronavirus que es que no sé no sé te voy a decir una cosa la empresa distribuidora de la película publicó un tweet para defenderse del ataque de Trump diciendo que no lo culpaban porque él no sabe leer o sea refiriéndose a los subtítulos que tendría que haber leído para entender la película bueno el derecho a la defensa es algo que tiene que aplicar en cualquier democracia bueno claro la gente tiene derecho a defenderse libertad para disparar mira tú mira ¿extrañas la radio Bobby? extraño 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 el país extraño estar sentado con muchos venezolanos hablando normal es lo que lo que más extraño o sea yo quisiera estar otra vez en mi cancha que por cierto voy a en Semana Santa a Caracas estoy excesivamente emocionado yo no sé qué va a pasar allá me voy a sentar nada más a ver el cielo azul ¿cuánto tiempo tienes que no vas? dos años más o menos dos años ¿ya tú? cuatro años la última vez que la vi de cerca fue en Cúcuta cuando me paré en la frontera y vi las montañas las montañas del Táchira ahí está bueno vamos a recorrer entonces uno con su bandera ahí vamos este domingo representar a Venezuela así es esto va a ser el domingo en el teatro de Miracle Mile el Miracle Theater en la Miracle Mile estuve practicando y lo tuvo lúcete 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 for love day no, Scott of Gables Scott of Gables Scott of Gables es mejor este domingo 23 a las 5 y media y pueden encontrar las boletas en festivaldivinacomedia.com festivaldivinacomedia.com vamos a estar ahí hablando de emigración voy a hacer mucha voy a abrir una puerta de improvisación y voy a estar jugando con el público ah fantástico que tengo tiempo que no lo hago muy bien voy a bajar preguntas voy a torero torero voy a incluir al público el domingo en el show estoy muy emocionado por eso gracias por venir Bobby te queremos y admiramos mucho bien vamos a repase al estado del tiempo con nuestro querido Alfredo Finale siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami en éxitos 107.1 son las 10.33 continuamos con más de Arriba Miami co-host invitado mi invitado de hoy es Mijail Mulcahy comediante no bueno si comediante porque no por supuesto me he reído hoy por haber contigo montones Mijail muchas gracias mi esposa la que más se ríe mi mejor público por lo general suelen ser las madres mi mamá es mi segundo mejor público el público que más se ríe conmigo es mi esposa sobre todo cuando me desnudo se muere la risa es una cosa impresionante bueno y actor ha trabajado en tantísimas telenovelas hoy día está en la obra de teatro en Teatro Trail ¿cómo es el robot? mi robot sexual mi robot sexual bien yo creo que ya hemos mencionado suficiente a Alexis Valdez en el programa de hoy porque si no voy a tener que llamar a Alexis y decirle que me debe la tarifa básica que son 50 dólares ok no mencionemos a Alexis mencionemos lo otro que estoy haciendo que se llama Construyendo Miami claro un reality show por favor en Mega TV que transmite Mega TV todos los martes y los jueves a las 2 y media de la tarde ¿de qué va a ser show? es un show de estos de flipping de casas de remodelación de casas que hay mucho en el mercado americano pues este es el primer show en español de este tipo no es posible que no haya uno solo en español uno este wow que bien y pues yo lo produzco también y soy ahí ah estás de productor si o sea que todo el tema de remodelar y todo el trabajo que hay que hacer tú también te encargas de presupuestar todo eso con una pareja de amigos que son realtors y a través de eso yo también saqué mi licencia de real estate ah pero que bien cuando quieras comprar casa también te la puedo vender te la vendo y te la compro no me vendas nada yo solamente quiero vender yo solamente quiero vender perfecto oye y cuéntame qué trabajo en particular te ha llamado la atención de las casas que han remodelado en el show mira me parece impresionante porque además cada episodio es una casa diferente entonces es artísimo trabajo porque tienes que esperar a que la casa esté lista para terminar ese episodio uff y ir llevando como todo el trayecto de las cosas que se van haciendo desde la demolición la pintura los problemas que van habiendo que si gastó mucho dinero en el piso y que no debió entonces el presupuesto no da es un poco novelesco todo lo que sucede para llegar al resultado ¿cuánto tiempo toma para filmar un capítulo? mes y medio más o menos y las personas que vivían en esa habitación porque me imagino yo en esa casa tienen que moverse a otra parte bueno o por lo general a veces compran la casa y ya no está habitada ajá ah no lo hacen no han remodelado la casa de alguien que está viviendo en su casa no la compran en el mercado no hemos probado estamos pensando probar demoler la casa incluso con la gente dentro y sacar las personas ya con los escombros y después oye pero eso sería eso sería tan innovador vamos a demolerla vamos a comer pero pero tienen que con TNT con dinamita vamos a dinamitarla no por lo general compran las propiedades ya ya sin la persona dentro claro lo cual es un alivio le cambias hasta la vida a la persona que vivía adentro si lo si demueles si todos los tiras al piso con ellos adentro porque nos conviertes en fantasmas ahora una casa encantada imagínate van a estar acompañándonos por siempre pero en otra latitud que bien que interesante y que ilegal todo que ilegal mira fíjate que pasa el McDonald's esto realmente me parece una cosa estamos hablando de los cambios de los cambios a lo digital de los cambios en el tema de Victoria's Secret etc pero ahora te voy a hablar de McDonald's McDonald's sacó ha lanzado una línea de velas con olores a sus hamburguesas no te lo puedo creer si ahí va tú dices de verdad el mundo de la noticia necesita o sea está tan hambriento de cosas nuevas que McDonald's se vio en la obligación de darnos material a quienes trabajamos en programas de radio todas las mañanas pues si acaban de sacar una línea de velas únicamente con la distinción entre los tipos son los aromas hay uno que huele a cebolla otro que huele exactamente hay otro que huele a la carne hay otro que huele a la salsa pero son como 6 ah me has hecho pensar será que hay que comprar los 6 tipos de velas para que puedas oler el cuarto de libra completo claro además si estás a dieta lo que haces es que te sirves una ensalada prendes la vela de unas papitas y unos chicken nuggets y te comen la ensalada exacto 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 la competencia sería una cosa brutal pero yo no lo puedo hacer la competencia a McDonald's sí claro no se puede no se puede a mí me encanta a mí también a mí me encanta una de las cosas que más me ha costado con el tema de la dieta es pasar de largo por los McDonald's tú sabes que cuando uno hay un McDonald's cada dos cuadras exacto y cada vez que yo hago la M yo digo y es cierto porque es muy fuerte pero cuando yo hice una dieta hace mucho tiempo y me fue muy bien la verdad y una muchacha me citó para hacer una reunión de trabajo dentro de un McDonald's no puede ser lo mismo pensé yo pero dije oye que interesante déjame ver si yo soy capaz de hacer esto de resistirlo de resistirlo porque a mí de verdad me encanta yo debo tener algún tipo de parentesco con Ronald McDonald en alguna forma eres comediante eres medio payaso quiero decir pero no te lo digo no vale por el amor es un narago es un payaso de McDonald's claro pero cualquier persona que se dedica a la comedia que le llame payaso eso es fenomenal ahora bien me hacen esta cita para trabajar ahí dentro y yo digo yo asumo el reto y me siento ahí y pasé de verdad una hora y media y ni siquiera agua tomé entonces cuando voy caminando al carro le digo a esta persona que ya no sabía el esfuerzo que yo estaba haciendo mira acabo de pasar una prueba tú me trajiste a la reunión en la boca del lobo y mira no pasó absolutamente nada me sentí tan orgulloso esto y ahora entonces sacan las velas con los aromas a los ingredientes del cuarto de libra imagínate o sea como para tenerla aquí frente aquí uno tradicionalmente cuando hace prepara comida en la casa uno lo que busca es que los aromas no se queden en la casa obvio y la vela es para espantar ese olor digamos correcto es como que tú me digas de pronto un restaurante con la especialidad de que preparan pescado saquen una línea de velas con aromas a pescado ¿quién quiere tener su casa uniendo a pescado? bueno déjame hay algunos restaurantes por ahí no voy a mencionar el nombre para no herir sensibilidades como hice yo con McDonald's exacto pero a veces tú vas vamos a almorzar a tal lugar y llegamos al lugar almorzamos y salió uno oliendo claro totalmente a la comida no puedes ir a ninguna parte tienes que ir a la ducha ajá ajá es como que una discoteca saque una línea de velas con aromas a cigarro imagínate pues tú prendes tus velas en tu casa para oler a discoteca ajá ajá no tiene sentido ¿a qué discoteca quieres oler a Eleven? dependiendo de tus gustos bueno bien quería hablarles ahora que estamos hablando de alimentación Nutriyermo por favor uno tiene que alimentarse bien uno tiene que buscar en la vida verse bien y sentirse internamente bien y eso lo van a lograr ustedes con Nutriyermo déjenles guiar la pérdida de peso todo ese trayecto para perder peso y para luego construir una rutina de alimentación con la cual uno pueda prolongar lo bien que se siente y los kilos que se quitó en el tiempo eso lo van a lograr ustedes con el doctor Pedro Torres en este caso que es quien me atiende a mí en Nutriyermo ellos quedan ubicados convenientemente aquí en el Doral en Miami y bueno eso van a tener una primera reunión donde se van a evaluar y luego semanalmente van a tener un chequeo si no pueden asistir a consultorio lo van a hacer vía online hacen una videoconferencia y siempre van a tener la posibilidad además de tener al doctor siempre accesible siempre a la mano tenga una consulta por whatsapp o como quiera hoy día hay que sacar provecho a estos avances de la tecnología la palabra código para el descuento es chatén el número telefónico es 786-569-1396 Nutriyermo déjanos guiar tu pérdida de peso ya estamos de vuelta arriba Miami las mañanas suenan mejor arriba Miami con Luis Chatein en éxito 107.1 son las 10.44 continuamos con más de arriba Miami mire estamos repasando tantas cosas que están pasando por ejemplo falleció Larry Tesler el creador de la función copiar y pegar impresionante en la computadora es increíble que uno algo queda por sentado ya hace tanto tiempo copiar y pegar copy paste todo el mundo hace uso del copy paste ese día en los días sin el copy paste acaba de morir el copy paste prueba hacerlo para que veas que no puede ya no funciona no funciona murió con wow wow toca volverlo a escribir memorizar y volver a escribir exacto el copy paste yo recuerdo cuando bueno esto es una confesión de lo viejo que estoy uno escribía en máquinas de escribir ¿tú escribiste alguna vez? sí con dos dedos claro ajá yo tomé clases a mí me daban en el colegio clases de mecanografía y yo aprendí a dónde iba cada dedo sin mirar sin mirar el teclado que es parte de lo que aprendes como mecanógrafo claro que es ta 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 la peba aquí con el meñique arriba ta tunto rata todas esas cosas de hecho tú me vas hablando y yo te puedo ir como tipeando aquí ficticiamente o sea vas mirando lo que vas escribiendo exacto pero una de las cosas mágicas de escribir a máquina con las máquinas tradicionales convencionales era poner el típex usar el típex el típex era el líquido blanco que se usaba para borrar exacto del salto del típex para borrar la pinturita blanca al pedacito ese de papel que uno ponía ahí ya era como uno decía wow estamos en el futuro si y ahora estamos pues recordando con nostalgia a este señor que apenas con 74 años el copy paste lo inventó él impresionante de verdad a alguien se le puede ocurrir que sería de la gente que hace que copia las tesis de otros para graduarse sin el copy paste la frustración absoluta o sea hoy le va a haber el papel carbón ¿cuándo falleció el señor hoy? ayer y ya estamos haciendo chistes de oloy que terrible hoy tienen que haber fallecido toda esa gente que copiaba las tesis todo se fue con él todo se fue con él todos los fusiles perdón perdón es terrible es fatal que chiste tan negro si estuviéramos hablando de Selena ya nos hubieran venido a buscar los policías jamás jamás a Selena nunca intocable intocable esto pero mira tú una función como copy paste tantas cosas que nos han facilitado la vida no pero además puede ser posiblemente de las más usadas el copy paste como el traductor simultáneo totalmente ajá como Siri va a llegar un momento en que Siri, Alexa no sabremos vivir sin dar la instrucción o sea nos vamos a convertir en unos seres tan inútiles bueno ya lo sabemos o sea aquí mismo el GPS sal espérate un momento este Simena se llama mi esposa sal de ese cuerpo Simena por favor ya va por un momento sentí que está hablando con mi mujer es verdad ya lo eres no señor no lo soy nadie come tan rápido como yo pero es cierto uno va dime a una dirección que tú vayas sin poner el GPS no no a tu casa únicamente a la casa no no tengo idea yo el otro día estaba recordando la última vez que yo en una esquina en Nueva York que en la esquina de Nueva York hay algunas donde pega un viento importante imagínate tú en Chicago claro que uno saque cuando recuerdo haber sacado alguna vez en el mapa los mapas que uno abría así que te los daban en todas partes y con el viento o sea era imposible era tan complicado y tan absurdo tan ridículo ver a una persona peleando con un mapa en una esquina para trazar la ruta a una dirección ahora no ahora todo está en el celular no y los taxistas te dicen ah si eso es por aquí a la derecha todo el mundo te lleva en Latinoamérica a todas las direcciones hace dos o tres años ahora bueno obviamente lo usan porque está de moda y es facilita y uno a cada rato ves los carritos de Google que van pasando de Google Maps que van actualizando los mapas todo se va haciendo parte de la vida de uno increíble increíble por eso a mí me preguntan a mí mira tú volverías a Venezuela cuando las cosas pasen solamente si hay Uber y Uber tengo yo dos condiciones para volver que caiga Maduro y que llegue Uber y Uber Eats también también que lo incluya bueno bien son las 10 para pedir McDonald's para pedir claro con las cuestiones de los aromas que cosa tan insólita ayer en Venezuela el dictador Nicolás Maduro se refirió a Juan Guaidó el presidente encargado del país como un bobolongo estúpido imbécil y a mí se me hace a ver se me hace tan complicado cuando un tipo bobolongo estúpido imbécil llama bobolongo estúpido imbécil a otro a lo mejor se estaba mirando peinando se estaba viendo en el espejo y se le ocurrió eso de pronto pero es por favor que Maduro llame bobolongo a cualquier cosa que se mueva que tenga algo de vida es absurdo o sea el rey de la bobolonguería es Nicolás Maduro es el hombre que hemos visto bailar salsa en los momentos más terribles del país le hemos visto inventar palabras hacer mal uso de lenguaje le hemos visto cometer las torpezas más insólitas mi estupidez superior favorita de Maduro fue una vez que estaba hablando yo lo voy a buscar a ver si lo pongo ahora en youtube una vez que estaba en una feria del libro en Venezuela y se le acerca a un señor si mal no recuerdo uruguayo representante de una casa editorial uruguaya y le está hablando de un libro que escribió un autor que había muerto hace no sé cuántos años y Maduro le dice mándale saludos de mi parte y el hombre le dice no el hombre murió hace como 20 años o sea así como que espérate y peor aún hace como 20 años idiota Bobolongo estúpido imbécil le faltó decir y Maduro dice esto ver o sea la reacción de un Bobolongo y el tipo le dijo mira te regalo ahí faltó te regalo un libro y dice no para qué si ya tengo uno y hubiera dicho Maduro sí sí correcto correcto el que permite que no se me bata la ventana en la casa mira son las 10.50 déjame buscarlo yo lo voy a buscar ahora y lo voy a tener para el próximo corte sintonizan Arriba Miami Arriba Miami con Luis Chatein 107.1 son las 10.55 continuamos con más Arriba Miami mira Mijail aquí está el audio les voy a colocar el audio el momento de Maduro Maduro Nicolás Maduro le envía saludos a un escritor que lleva no sé cuántos años ya ha muerto ¿y por qué no se los da personalmente? bueno vaya ahí hay un trámite que hay que llenar todavía hay un trámite que hay que llenar este es el momento en el cual toda la gente que vende drones dice ay mi turno otra vez ahí voy vamos a escucharlo aquí está Nicolás Maduro le envía saludos a un escritor muerto Maduro participaba en un recorrido por la feria del libro cuando le ofrecieron una obra del argentino Jorge Abelardo Ramos de regalo esto fue lo que dijo nosotros somos editores de la historia de la nación latinoamericana que el presidente Chávez mandó yo recuerdo ese es el compañero Jorge Abelardo Jorge dale un saludo de mi parte falleció él ya hace 20 años hace 20 años lamentablemente escúchate mi momento favorito es el ver vamos a escuchar otra vez el ver el verbo falleció él ya hace 20 años lamentablemente este hombre es el que llama bolongo estúpido imbécil Juan Guaidó se defendió brillantemente colocándolo en tuit porque el hombre dice alguien aquí de la cantidad de focas que me siguen en este momento en esta transmisión en cadena tendrá el número telefónico del bolongo imbécil no sé qué y Guaidó se defiende y dice más de uno de lo que está ahí tiene mi teléfono y se ha comunicado con nosotros para pasar información porque saben perfectamente que hay una transición y quieren buscar algún tipo de beneficio en el cual puedan facilitar que esta cosa esta tragedia termine es nefasto el camarada Maduro son ya las 10.56 ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en éxito 107.1 Son las 11 y 4 minutos continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo para todo el sur de Miami para el mundo entero a través de éxito 107.1 FM bueno Mijail Mulcahy es el co-host invitado ha hecho un trabajo insuperable no estoy exhausto has dado lo mejor de ti has dado lo mejor de ti eso suena un poco raro bueno ya llegaron nuestros invitados bienvenidos a Adrián Matos Willy Martín y Argenis Rea ¿cómo están? tienen una obra que se llama Niños Lindos en el paseo Wynwood me sentí aludido ahora con el título de la obra si hace falta un actor que nos haga una suplencia ya sabemos Mijail por lo de lindo por el talento te hay que invitar a Luis yo ni por lo de niño ni por lo de lindo bueno la verdad ya aquí todos estábamos en la rayita cuando hicimos el cast llegamos bueno como la gente nos ve de lejos creo que si llegamos todavía claro claro Willy es una de estas personas que parece que tuvieras un filtro de Instagram aplicado o sea de nacimiento este se ve por filtro pero Dios mío se ve así todo no te vamos a permíteme además felicitar te estás recién casado gracias no felicidades me tiene impactado cuando yo vi que venía para acá yo dije pero bueno este hombre no tiene luna de miel es que los reales se fueron en la boda la luna de miel tiene que esperar no porque es moderno ahora la luna de miel todo ha ido mutando hablábamos ahorita ahora la luna de miel tú estás ya arcaico se hace antes para probar si me gusta me caso si no no yo pensé que me iba a decir que la luna de miel ahora este para frente a un croma aquí frente a un fondo verde y dicen mira estamos en Barbados estamos en las Bahamas vamos un, dos, tres se acabó listo para la foto todas las experiencias son tan breves tan rápidas ahora verdad si todo pasa volando y de hecho esto tiene que ver con algo que hablaba hace poquito incluso con la música ahora un tema se hace viral y se pone de moda y dura 3, 4 días y llega otro y ya te olvidas de eso creo que no nos da tiempo de digerir nada ni de disfrutar las cosas por la velocidad es insólito mira estamos transmitiendo este programa desde radio radio luego lo estamos transmitiendo por la vía digital con cámaras luego uno de mis invitados está retransmitiendo a través de su señal el live stream de él por Instagram seguramente yo estoy transmitiendo desde la mía esto es es como estar en en Tron la película Tron ya esto es totalmente bueno en fin cuéntame de la hora exactamente bueno niños lindos todos los viernes a las 10 de la noche en paseo Wynwood estoy con Argenis y con Adrián y bueno como ya yo tengo rato hablando que Argenis nos eche y Adrián un poquito el cuento de la obra bueno niños lindos es una obra que se hizo hace como 10 años en Venezuela la escribe Fernando Spurua hace un gran texto lo hace de manera poética y ha tenido mucho éxito un texto que se ha montado en México que se ha montado en Argentina que se ha montado en Venezuela ¿de qué va la obra? ¿cuál es la trama? hablo un poco de todo es la historia de tres jóvenes que bueno hay un conflicto de amor entre ellos de algo que hacen en el pasado y años después se encuentran otra vez y ocurren secuelas de lo que pasó años atrás el fantasma del pasado los persigue en el presente esto parece otro caso para Scooby-Doo pero toca muchos temas importantes toca prejuicios aceptación el tema de la obsesión emigrar redes sociales temas de familia como los padres quizás no comprenden a sus hijos y sus hijos toman decisiones sin tener el apoyo de ellos y todo eso desencadena un sinfín de situaciones que al final es sorprendente cuando me dices que toca redes sociales o sea encontré como muchos ingredientes que tienen que ver con la vida que llevamos en estos tiempos y que va cambiando la semana que viene ya TikTok es una cosa del pasado resulta que ahora hay una función entre TikTok y Facebook e Instagram que hay que estar ahí también estar al día es prácticamente extenuante es agotador ¿en qué año se escribió esta obra? esta obra creo que es del año 2008 fue cuando la escribió Fernando en el 2008 ah por favor todavía no tenían iphone 11 no pero ya existía pero si ya existía eso de flirtear y de coquetear en las redes sociales o a través de aplicaciones y de chats y esto es algo que tocamos en la obra como ahora el amor se ha vuelto digital y la gente mantiene relaciones y conoce a las personas a través de un chat o a través de una aplicación y como así crees que llegas a conocer la persona sin ver lo más importante que es tocar sentir oler esas son las cosas que importan y que se nos han olvidado los seres humanos por estar todo el tiempo dijo tocar sentir oler no sé si se le quedó algo por fuera tocar está bien sentir oír oír bueno está oyendo oír si escuchas con el teléfono pero eso va a venir igual bueno ya ahorita hablábamos de las velas imagínate que te prendas una vela que tenga que ver para el sexo virtual y que tú puedas sentir y puedas oler ¿qué aroma podría tener eso? sigamos con lo de la obra Gwyneth Pato sacó una vela con olor a su vagina por ejemplo exactamente tienes toda la razón y ahí yo iba a decir una vela con olor a temiga bueno de verdad dijiste esa palabra hasta siempre hasta siempre yo sé que esto me va a costar el puesto me encantó hacer radio en Miami ¿qué? dijiste esa palabra al aire la acabo de decir no solamente la acabo de decir acaba de quedar ahí para el universo y para mi historia oye cuando le expliqué a mis hijos por qué fue que yo dejé hacer radio no a Luis Ignacio ya con 18 años oye papá por qué fue que tú dejaste hacer radio porque dije la palabra temiga la volví a decir te voy a pasar una lista la que no debes decir pero por qué entre tantas palabras esa palabra hace tanto ruido no entiendo o sea es una cosa normal es normal y no se escucha feo no se escucha feo no se escucha feo no se lo imaginas feo ¿cómo se traduce temiga al inglés? temigation esa debería ser otra pregunta también entre las 10 preguntas para la ciudadanía exacto la otra Fort Lauderdale entonces tienes una amiga que decía que si alguien si Frinito de Valencia que todos lo quieren pronunciar en inglés y no sabes hablar inglés la persona no debería tener Twitter si no sabe pronunciar Fort Lauderdale ahí está ahí está entonces y había gente que de verdad o sea teniendo Twitter y escribiendo en inglés cualquier estupidez o algo no sabían pronunciar nada sí sí claro así es bueno lo bueno es que yo no me acuerdo de nadie no me acuerdo que estoy aquí no quieren echar el agua por ejemplo hay otra palabra fea sobaco ah sobaco claro pero sobaco no están feos todos tenemos uno todos tenemos uno y todos tenemos también lo otro el 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 muy nuestra sí pero cuando no está Sarataco ese es un tremendo nombre para un bar el bar Sarataco el bar Merija pero un poco Sarataco Sarataco es como turumpa ya ya pin ya yo sé cuando te sonra la campana clan 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 Sarataco bar erótico por ejemplo no sé es como un bar dentro de las tiendas Sara tú llegas claro te tomas tu cosi y bueno y sale compras tu ropa en Sara y después te quedas dentro del bar Sarataco y queda el resto del día ya regresamos con nuestros invitados Adrián Matos Willy Martín y Argeni Sarrea ahora se llaman niños lindos y se presentan el paseo Wynwood acá en la ciudad de Miami Arriba Miami con Luis Chetain por éxitos por éxitos 107.1 son las 11 y 15 minutos continuamos con más de Arriba Miami a ver Mijail le cego a usted las preguntas a nuestros invitados de hoy que además hemos tenido una discernación sobre discernición discernación discernición discernir yo disierno vamos a seguir discernando ¿qué vamos a discernar hoy? bueno pasta con ensalada ¿qué hay para discernar? esa palabra a mí no me Adrián Matos si vamos a quedarnos con Ford Oterdale no me viene tan fácil porque es que los cubanos no desayunamos hace 60 años pero bueno igual oye Mijail ¿qué es eso? un chistecito un chiste cruel un chiste cruel se lo veía que esta emisora se escucha en la calle 8 esto y de la calle 8 para acá bueno no hay tiempo podemos correr eso pero que nos queda coño pero es que eso se le queda a uno ahí en el trauma yo te agarro saco la puerta de la emisora y le digo fue él fue él yo enseño el libreto me lo escribieron Alex Ivaldez te lo volví a mencionar por cierto hablando de Alex Ivaldez nos debe 50 dólares exacto no yo dije yo dije que si lo mencionaba una vez más le iba a cobrar la tarifa básica que son 50 Adrián Matos Willy Martín y Argenis Rea niños lindos en Paseo Wynwood bueno ¿cuántas veces han presentado a la hora? si ya ya llevamos dos viernes hoy sería nuestro tercer viernes de función a las 10 de la noche Paseo Wynwood pueden adquirir sus entradas en myticketton.com 30 dolaritos 30 dolaritos nada más para una buena obra que además tiene un contenido maravilloso además una obra larga porque la gente está tan acostumbrada a lo de microteatro que nos preguntan que si es una obra corta de 15 minutos en los contenedores no es una obra larga a mí me pasa cuando me presento ahí en la sala en la grande que la gente me dice ya pasaron los 15 minutos ya te puedes ir bájate chatén bájate me queda una hora más me van a hacer llorar no pero además la gente a la larga se acostumbra a la corta no mira cuéntame un poco sobre él es drama tiene sus toques de comedia si la obra la obra es realmente un drama sin embargo tiene un ritmo como bien sabroso y bien divertido al principio el poster es como bien bien sugerente a lo mejor la gente piensa que va a haber como un show que sea erótico o algo así y no no tiene nada que ver con eso aunque si se habla de la sexualidad de estos personajes lo que estamos tratando de demostrar lo que cuenta esta obra es la historia del desamor y es algo que le puede pasar a cualquier persona como alguien se puede enamorar en la adolescencia de alguien y luego cuando pasa los años ya no es correspondido por esa persona entonces no importa la tendencia sexual ni la edad que tenga la persona que vaya a ver la obra creo que todo el mundo puede sentirse identificado y es algo que mucha gente ha vivido en carne propia entonces la gente sale verdaderamente movida luego de ver estos niños lindos y en lo personal la experiencia personal al momento de interpretar los personajes como les deja a ustedes cada presentación luego de llevar ese mensaje mira la verdad es que Willy Martín no lo ha dicho pero él es actor y productor ejecutivo de este proyecto ya este montaje lo habían realizado hace cuatro años donde él también participaba con otros dos actores porque si yo pago yo pago y me doy el vuelto exacto y mira de verdad que no pudo haber sido mejor él de verdad como que dio en el tenía el ojo perfecto para los personajes porque por un momento me confundió y dije lo irá a decir bueno si tú dijiste lo otro y yo dije de verdad lo irá a decir tú dijiste lo otro es verdad y tú no lo dijiste no no ven ahí estoy prometiendo completo para entenderlo o sea cada uno está como de verdad en el perfil Adrián tiene un personaje que es muy introvertido que de verdad hizo un trabajón increíble hay personas que han salido como movidos con este personaje con el trabajo que él está haciendo Willy está un poco más subido de energía con la comedia pero después llego yo a detonar con el problema que sucede entre el personaje de Adrián y yo que en la infancia ocultamos como un secreto definitivamente subido de energía porque a mí la historia de mi personaje oculta un pasado que en el presente lo alcanza y detona un sinfín de emociones ahí pero si salimos bueno movidos agotados pero sobre todo contentos ¿cómo se siente un actor cuando el público no entiende el mensaje? o sea cuando tú sales tomate una foto y el tipo te dice mira me encantó me sentí tan trasladado al diario de Ana Frank la vi pero me la puedes explicar porque no la voy en esta obra hay que meterle coco sin duda porque es una obra que está contada de una manera muy particular comienza con una escena luego pasamos a un adelanto después nos vamos atrás o sea es una película y hay que entender hay que entregarse soltar el celular y disfrutar porque si te mueven las emociones Adrián ahorita la pregunta de Luis yo lo voy a decir yo estoy en una etapa que a mí ya no me da pena decir las cosas yo digo cuando a mí alguien me dice que no la entendió o que no le gustó realmente yo no lo estoy escuchando cuando yo salgo de función y la gente me pide una foto yo se la regalo con la mejor sonrisa del mundo pero yo salgo tan tan conectado con la energía de la obra que a mí la gente me habla y no sé qué me están diciendo entonces si alguien me dice que no la entendió que no le gustó no te enteraste no me entero no me entero no pero mira tú estás como cuando explota una bomba así me queda como una hora y media más pero te tengo una parada cuando te digan no la entendí le dice vuelve a apagar ven la próxima próximo viernes la vuelve a apagar tú verás que sí así sucesivamente tienes ya un público ya perfecto pero yo no sé si la gente que ha ido no la ha entendido pero la semana pasada fueron personas que vieron la primera no ya hemos tenido muy buena una multa una multa terminó el show levanta la mano que no entendió ok usted 30 dólares más pero por qué porque no entendió señor no pero se entiende se entiende y hemos tenido muy buenas críticas y además César Sierra que es nuestro director ha hecho un trabajo increíble hay algunas escenas donde están subidas de tono y el trabajo que él ha realizado es muy artístico describe por favor subido de tono aclara bueno tres muchachos metiéndose mano con poca ropa en algún momento no es una obra donde vas a ver ah bueno no por qué no es una obra donde vas a ver solo eso porque nosotros hicimos un poster bastante polémico pero la gente de verdad va a creer que viendo el poster pueden como va a haber sexo me encantó porque tiene por algo el escritor ha sido premiado y por algo se ha montado en varias ciudades pero fíjate tú a mí el título más bien me indica que tiene que haber algo muy denso detrás de todo esto porque el niño lindo sí claro el niño lindo seguramente yo digo esos tipos seguro tienen unos problemones que es el tema de las apariencias debe ir por ahí bueno va por ahí mucha selfie mira va muy bien va muy bien como has aprendido deberíamos agregar a la obra es lo que vamos a agregar a la obra con el prólogo de Luis Chatén entonces tú antes de que empiece la obra tú explicas esto y esa es la parte que la gente no va a entender y cobramos más todo el mundo 30 dólares más exacto para el hombre del prólogo que soy yo y ahí sacas tu ganancia y no le tocas el presupuesto a ellos claro ajá wow ok oye por fin hice un negocio esta semana yo pensé que se me iba a ir el viernes mi amor trajiste algo para la casa no pero ahora sí te traje la suerte 11.23 ya estamos de vuelta con más de Adrián Mato Juli Martín y Argenis Rea y mi cojo invitado Mijail Mulcai acá en 107.1 FM Mañana suena mejor Arriba Miami con Luis Chatey en Éxitos 107.1 Mijail Mulcai Mijail Mulcai Mijail Mulcai como ustedes saben ellos tienen todos los días de la semana tienen un especial un especial para almorzar de 6 dólares 99 y en este caso para el viernes toca el pene la pasta pene Alfredo que es una delicia trae sopa trae ensalada y trae la pasta por apenas 6.99 dólares ahora bien si quieren probar otras cosas por ejemplo les recomiendo la ensalada depositano que trae lechugas mixtas radicchio queso de cabra y una cantidad de cosas más no voy a dar la receta completa no voy a decir que otra gente de otro restaurante esté escuchando y lo vaya a copiar esto no les va a quedar igual porque esto tiene el toque personal del chef Vinny Pisani pero ¿ya viste la transmisión? sí estamos ahí estamos ok 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 esto pero les queda bien les puse el efecto del filtro de perrito de la nariz de perrito con la oreja a nuestros invitados yo te lo hice también ¿qué te parece? ¿a verdad? tú ves Dios protege al inocente el karma Dios protege al inocente efectivamente o sea tú lo hiciste primero claro ok wow que cosas así que pueden visitar el mío a robar genisrea también para que vean la cara de perrito de Luis hay que quitarle el celular a los invitados cuando vengan Vanessa porque aquí la única malada la puedo hacer yo bien Positano la dirección de Positano es en el Doral en la calle en la avenida 79 4701 busquenlo en internet es facilito esto y la dirección es Positano Doral.com Positano auténtica comida italiana acá en Miami continuamos con nuestros invitados recuerden que la obra se llama niños lindos en el paseo Hoy no hoy no funciona viernes sábado y domingo solo los viernes ah solamente los viernes claro viernes sábado y domingo estás tú y de febrero o sea que queda esta semana y la otra fíjate la diferencia entre trabajar para Willy Martín y trabajar para Ricky Martín no Alexis Valdés Alexis lo revienta tres días tres días de la semana viernes y los viernes en la noche para que puedan hacer otras cosas y esta obra es densa entonces imagínate tú hacerla tres veces uno como que no puede si no es una comedia ligera el microteatro cuando tiene esa densidad y hacen ocho nueve presentaciones una misma noche me ha pasado por favor yo salgo de ahí digo quiero morir claro muy fuerte y me ha tocado llorar todos los quince minutos llorando en micro y hago seis veces y con dolor pero eso es hacer un ejercicio tú eres actor Adrián tú dices piensas no me van a pagar no me van a pagar y lloras todo bueno realmente es así porque ves el cheque al final y dices lloré tanto bueno pero eso ya lloras en la casa yo digo en la función yo le pregunto a ustedes que son actores yo no tengo idea de esto ¿cómo funciona la memoria emotiva ahí? porque cuando una de las fórmulas de llorar entiendo yo es llevar las emociones a un lugar que te provoca ese llanto ¿puedes ir a ese mismo lugar ocho veces en ocho funciones de microteatro? bueno yo la memoria emotiva a veces a mi me juega sucio ¿no? porque cuando te conectas con ese sentimiento y te quieres salir no puedes yo realmente lo que hago es que me conecto con la emoción de lo que está pasando el personaje y lo logro gracias a Dios creo que el tiempo la madurez me ha permitido hacerlo pero si yo me conecto con la muerte de alguien entonces imagínate tú empiezo a llorar por la muerte y después tengo que reír ¿cómo me desconecto? es muy difícil hay como muchos métodos y a cada uno le funciona yo en Venezuela yo la vi en microteatro a una actriz increíble que de verdad ha hecho mucho cine y es maravillosa a lo que viste en Youtube ¿te enseñaron a yo? no, no, no esta era una actriz esta era una actriz que de verdad ella en la obra era desde principio a fin ella llorándole a su esposo en la tumba desde que empezaba la función hasta que terminaba y eran 10 funciones diarias por favor o sea de jueves a domingo esa mujer me decía Argenis no puedo estoy exhausta y que además esta obra en la primera escena es estoy enfrentado a una emoción después al minuto estoy en otra viene mi monólogo que es fuerte después viene la emoción otra emoción o sea no puede no puedo estar conectado a la memoria emotiva yo igual yo trabajo es conectándome con la emoción del momento yo no mira si me cuesta acordarme de lo que hice esta mañana y esta mañana todavía es de mañana imagínate si yo me tuviera que conectar con otra emoción hay otras personas que ven tutoriales y bueno te enseñan a llorar a ti Willy te tiene que ir muy mal cuando llegas a los controles de migración en cualquier país usted aquí viene a Alemania oye de verdad te lo juro que no me acuerdo yo me acuerdo que me monté en el avión yo sé que yo venía para algo pero sinceramente te digo no sé para qué estoy aquí y vas bien porque a veces la respuesta es señor usted está seguro que yo vine a Alemania oíse número de vuelo y si de vuelo ni siquiera se acuerda que vino a un avión yo vine a pie yo vine a pie oye hasta cuándo van a estar hasta cuándo se presentan bueno nos quedan dos viernes estos dos viernes aquí en la ciudad de Miami en paseo Wynwood que es el viernes 21 y viernes 28 de febrero y ya luego comenzamos con una gira por todos los Estados Unidos tenemos ya funciones en Orlando estamos trabajando para ir a Nueva York Atlanta y Houston que hay una buena comunidad de venezolanos donde queremos llevar la obra si seguimos estando sold out como las dos funciones que hicimos bueno a lo mejor agregamos un par de funciones más aquí en la ciudad de Miami pero lo ideal es que vengan a vernos hoy viernes a las 10 de la noche en paseo Wynwood y si no pueden hoy pues el próximo viernes igual a las 10 de la noche en la sala Black Box que es la sala grande de paseo Wynwood y las entradas las consiguen a través de paseowynwood.com o mytiquetón.com o a través de nuestras redes sociales como arroba willymartin arroba argenisrea y arroba adrianjmatos porque él es adrianjose si voy a contar también que ya las ya las entradas para orlando están a la venta y ya hay personas que las están adquiriendo entonces ya saben 25 de abril abril orlando orlando de abril 25 de abril orlando estado nuevo esparta acabamos de abrir la venta bueno muchas gracias argenis willy adrian por venir gracias a ti luis gracias migel el video está abierta para que vayan si señor si señor por supuesto y además que paseo wingwood están haciendo cosas maravillosas como lo que van a presentar este domingo a las 7 que soy yo y para que hagas maldades en la escena y tú haces maldades vamos a hablar del camarino de paseo wingwood hablemos que tal como les va con ese camarino mira a mi me gustaría que fuera más privado la verdad un camarino abierto un camarino abierto y es muy necio lo he dejado claro a lo largo de la entrevista a mi me gusta como mi espacio ah esa es la culpa de ferro mi silencio y entonces me toca compartirlo con ellos dos y ellos hablan entiendo y argenis habla duro correcto pero bueno uno se acostumbra a todo uno venezolano uno venezolano hay buenas funciones de la mujer emotiva ves ahí sentado a alguien están hablando efectivamente es muy privado yo voy a hacer esto una sección recurrente cada vez que venga una persona que se está presentando en paseo wingwood muy bien hasta que mejoren las condiciones contrario a mi opinión yo pienso que es un lugar perfecto que tiene todo lo que me hace falta claro porque tú estás solo tú estás solo que te pongan a compartir hasta durante el show también mis presentaciones se parecen tanto a los ensayos bueno muchas gracias por venir ya regresamos y vamos a ver que nos depara el estado del tiempo con Alfredo Finale las mañanas suenan mejor arriba Miami con Luis Chatein en éxito 107.1 11.43 continuamos con más de arriba Miami Mijail es mi como usted invitado hoy hay una información que tiene que ver también fíjate hoy hemos hablado de hamburguesas curiosamente les estaba en un corte anterior les decía que McDonald's anunció que sacaría una línea de velas con aromas a los ingredientes del cuarto de libra del cuarto de libra esta información tiene que ver ahora con Burger King una hamburguesa llena de moho ajá sigo sigo antes que llegue la gente de ventas corriendo y me lleve me lancen al cuarto de tortura que tenemos aquí en la emisora ok una hamburguesa llena de moho la nueva apuesta publicitaria de Burger King la cadena de comida rápida Burger King anunció este miércoles que dejará de utilizar conservantes conservantes se llama así conservantes bueno conservantes colorantes y sabores artificiales en su clásico Whopper a través de un video de 45 segundos en el que muestran como una hamburguesa se pudre totalmente en 34 días y se cubre de moho dice la belleza de no utilizar conservantes artificiales señala el anuncio de Burger King a la par que una gruesa capa de moho recubre por completo el Whopper tras estar expuesto al aire libre para qué es esto quiero saber yo o para comerse la hamburguesa antes de los 34 días para que se lo coman pronto o es una bofetada esto era lo que ustedes querían no entiendo no lo sé es como un alarde ahí a la competencia nosotros no vamos a usar colorante ni vamos a usar esto como para que la gente como estamos en el ahora en la onda esta que todo tiene que ser preferiblemente orgánico ajá sin tantas cosas pero no entiendo ellos dicen que su hamburguesa sin todos estos ingredientes artificiales dura 34 días eso tiene que ser mucho si es mucho debe ser mucho mira se voltea un camión en la autopista con un Whopper y el Whopper queda al lado del del camino con un trozo de parachoque y el parachoque se desintegra primero que el Whopper no sé si me expliqué sí pero que es al revés no el Whopper se desintegra primero porque el Whopper es natural es súper ahora ahora va a ser en 34 ahora va a ser así en 34 días este ahora yo le quiero recordar a la gente que el Whopper pertenece a un restaurante comida rápida eso significa que hay que comérselo rápido exacto 34 días nadie va a esperar 34 días mi amor me compraste el Whopper ok déjamelo ahí cuantos días van todavía el número para comer van 32 me quedan dos días todavía en mi vida me lo voy a comer el día 15 claro tengo la cena full de Whoppers tengo Whoppers para prácticamente todo el año sí pero recuerda que al día 34 les hay moho lo tengo que enumerar y todo por eso ponelo en la fecha pero es arriesgada la propaganda el comercial a mí me gustan más las velas con los aromas sí me gustan más las velas sí yo recuerdo una vez yo tenía una novia yo tuve muchas novias yo tuve mucho éxito en el amor mi jayno esto tiene que ver con los aromas sí con los aromas me lo acabo de recordar por eso mucho éxito en el amor fui tan afortunado ellas no tuvieron tanto no yo sí mi jayno estás despedido esto si es verdad que él no trabaja para mí bueno por favor Valesa contrátalo para votarlo sí por favor 34 días mínimo sí te vamos a hacer un contrato rapidito tú lo firmas yo te voto pero te decía yo tuve esta novia hace muchos años y ella tenía era bellísima pero el cabello le olía a chihui ¿sabe lo que es chihui? no no en Venezuela el chihui es como una forma de chitos oh ya 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 de chitos entonces era preciosa pero el pelo le olía a chitos a queso azul a queso azul entonces era era un tema era un tema es muy mal el pelo increíble es como que la gente de drene el pelo le huele a blue cheese lo que ha hecho McDonald's con el no claro drene tendría que sacar velas con aromas a drene que no está mal pero una persona que le huele tan mal la cabeza que tenga que prender velas en la casa para que la cabeza le huele a drene porque no te lavas mejor el pelo con drene exacto y nos ahorramos todo eso yo nunca había mencionado tantos clientes potenciales en un programa como lo hice hoy para que veas pero todos o sea los espantea todos en verdad no o sea hoy espantea McDonald's bueno las velas las sacaron ellos o sea aquí vamos a ir a comer a almorzar McDonald's vamos a acabar con la dieta y tú acabas de espantar a Positano que es el cliente con el que yo almuerzo para nada para nada no porque yo dije vamos a ir pero no te incluía a ti viste o sea publicitariamente el programa de hoy fue apocalíptico Burger King bueno pero también la nota viene una nota de algo que ellos decidieron hacer esto que yo no entiendo mucho pero yo lo leí 34 días una imagen de una hamburguesa como no porque eso forma parte de la publicidad es como para decir mire nosotros estamos a favor de pero yo lo entiendo como que de lo natural el producto natural que ellos utilizan es tan bueno que aguanta hasta 34 días que ese es el sentido antes que le caiga el moho exacto ese es el sentido fíjate tú para darle un giro a toda esta historia Nicolás Maduro nació hecho moho él él per se es moho y con esto desvió toda la atención de Burger King a la dictadura de Venezuela incluso su nombre real es Nicolás mogoduro qué mal chiste pero bueno no le falta es que sonó casi casi como lo que él es mogón duro exacto exacto exactamente y ahora me eché encima también a alguien aquí o sea los que controlan que uno no puede decir esa palabra oh pero bueno qué desastre menos más que viernes viejo porque si tuviera prueba mañana sería terrible de aquí a lunes se les olvida todo se les olvida todo tranquilo ok son las 11.48 regresamos solamente para la despedida exacto ok tenemos que buscar el tema más light sí o sea una cosa que sea que tú digas imposiblemente ese problema con eso la próxima vez que venga vamos a hablar de Trump traigo comida depositano ya regresamos invito yo ok son las 11.53 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami bueno no mucho más porque ya nos vamos a despedir la verdad hemos regresado solamente para eso para decir adiós porque somos gente muy educada así es y hay que irse como mismo hay que entrar a la hora es correcto efectivamente y nosotros al comenzar el programa saludamos nos dimos los buenos días y nos vamos a ir nos vamos a despedir dando las buenas tardes exacto las muy buenas tardes pero antes de hacerlo les quiero recomendar una vez más que se den una vuelta por ¿cómo se llama esto? positano claro positano yo estuve por allá hace muy poco y probé una pasta deliciosa les recomiendo que se den una vuelta por allá porque además es la auténtica comida italiana fantástica comida italiana les voy a recomendar a ver yo este menú me lo robé porque este es un menú que tú tú ves este menú y tú dices este es el del restaurante ellos me dan a mí unas anotaciones y tal cuando el chef que se llama Vinny de pronto lo llamaron volteó por un lado y yo agarré y me robé este menú que es completico el menú del restaurante que lo tengo acá si ustedes impositano sacan la cuenta de cuántos menús creo que son no sé cuántas mesas pueden tener 30 mesas hay 29 menús porque no lo tengo yo y si no como el comercial entonces les recomiendo por ejemplo el tartar de salmón tartar de salmón no hay al mediodía porque no es viernes que más pueden probar tengo aquí vamos a ver pasta y fat en casa que significa pasta al adobo pasta y fat en casa pero pasta al adobo fettuccini a la ruota o si les provoca mejor un tortellini pan de prosciutto uy rico rico una escalopina limone a caperi o esa escalopina al vino blanco o el pollo al grill marinate el chicken breast y cook it on the grill wow soy mejor con el acento italiano en inglés que pretendiendo hablar inglés di for lo del ahí con el acento italiano es for lo del dale uy perfecto y di for do del dale uff dale como pitbull si o sobuco a la milanesa bueno en fin este déjame callarme para que la gente de verdad vaya eh a donde a positano donde está ubicado a positano aquí en el doral el número telefónico es 786-332-3755 para que reporten un menú perdido extraviado lo tengo yo positano en el doral muchas gracias por venir Mijail no gracias a ti por la invitación he disfrutado muchísimo tu compañía hoy acá que se repita muchas veces por favor por favor así sea y no nos podemos despedir sin mencionar a Alexis Valdés exacto si para el lunes no te han despedido sabes que me puedes llamar cuando quiera yo desayuno todos los días y quedo desocupado para el resto del día menos viernes sábado y domingo que estoy en el teatro con mi robot sexual a la hora de Alexis Valdés lo dije yo no tienes que pagar no lo dijiste tú chao chao escuchas arriba Miami con Luis Chatein gracias pour la ti 공 70 m y es bueno yo